fuesen teniéndose de rato de tarea lo más autónomamente posible. Además nos parece que este programa en concreto va muy bien para trabajar con tablet o con iPad, que es lo que la mayoría de nuestros alumnos estaban utilizando durante el confinamiento. Lo que hacíamos era crear un panel interactivo por día manteniendo un poco la estructura de la clase que tenemos a diario en el cole y trabajando las distintas áreas infantil. La estructura era más o menos siempre la misma esa que habéis ahí, pues siempre hacíamos el cuarto de hora, eso no lo quisimos perder y buscamos muchísimo material para que los niños pudiesen seguir haciendo el cuarto de hora en casa, que obviamente no es lo mismo que en el cole, pero bueno, quisimos darle importancia también a ese momento. La asamblea, que es un momento súper importante en infantil, que entusiasma, y luego ahí sí que metíamos alguna variación, pues por ejemplo, ahí veis que sale dibujamos, otras veces metíamos inglés, bueno, ahí había un apartado que íbamos variando un poco en función del día de la semana. Y ese último apartado que veis ahí, que es el reto del día, pues quisimos meterlo un poco con un doble objetivo. El primero, pues un poco como elemento motivador, porque siempre eran actividades así, pues un poco especiales, o un poco, bueno, así más divertidas. Y el segundo objetivo era un poco hacer, este reto del día nos permitió hacer un poco un seguimiento de los alumnos, porque obviamente nosotros no teníamos entrega de tareas, ni tenemos dónde subir las tareas, ni nada, entonces se nos hacía un poco difícil controlar realmente que alumnos nos seguían y que alumnos no. Y entonces en el reto del día, pues a veces metíamos, pues mándanos una foto de no sé qué, o envíanos no sé qué. Entonces, bueno, ahí haciéndolo un poco así, de manera motivadora, nos permitía a nosotros también hacer un seguimiento y un control de que alumnos estaban conectados. En cuanto al material que metíamos aquí en este panel interactivo, al principio los niños infantil no tenían los libros en casa, estaban todos en el cole. Entonces las profes lo que decidimos fue, pues, buscar material para intentar seguir avanzando en los contenidos del trimestre, pero sin realizar exactamente las mismas fichas o los mismos ejercicios que tenían en el cole. Porque si en algún momento los podían recoger, pues que no se viesen con el mismo libro, o sea, que habían imprimido las mismas fichas que ahora tenían en el libro sin hacer, para que no se tuviesen el material duplicado. Entonces, pues eso, todas hicimos un gran esfuerzo de búsqueda de material y de recursos para poder seguir avanzando en los contenidos, pero sin hacer el mismo que tenían en el cole. Y luego, una vez que ya pudieron recoger los libros en el cole, como así lo solicitaron, pues ya empezamos a proponer también fichas de esos libros, aunque las seguíamos manteniendo escaneadas dentro del panel porque no todos vinieron a por los libros. Entonces, para que todos pudiesen seguir trabajando. Y ahora os vamos a enseñar un poco más concretamente para que veáis un poco cómo funciona el panel. Y ya os cuenta María un poquito. Por ejemplo, el miércoles, un día normal, comenzamos con el cuarto de hora. Como veis, hay como unos sobrecitos que son los interactivos que ellos pueden pinchar. Pinchamos y tiene acceso a un vicio, que es una canción. Y al lado estaría la oración. Muchos de ellos la imprimían porque nos mandaban fotos de un corcho que tenían en la habitación, la tenían allí. Luego pasamos a la asamblea. Comenzamos siempre con los días de la semana, qué día soy, qué día fue ayer. También lo imprimían, esto lo veíamos en las fotos. Canciones. Los días de la semana, los meses del año. El tiempo. Y luego les enviamos el vídeo que elaboró el departamento de orientación para que los papás vieran el método que tenemos de lectoescritura, el abecedario multisensorial, que todos ya conocéis. Todos los días recibían también psicomotricidad, tanto gruesa como fina. En este caso es un vídeo de zumba, para que bailen en familia. También mandábamos yoga, relajación. Pasamos al apartado de lectoescritura. Es un vídeo de la letra que tocaba esa semana, que era la L, con el mismo programa que tenemos en la clase, el mismo método, de Letrilandia, Mola la letra. Aquí les mandábamos mensajes, buscar cinco objetos que empiecen por la letra, los escribís. Y luego una ficha, elaborada por nosotras de pauta, para que comenzaran ya a escribir. Le das a este botón y te da acceso a poder imprimirla. Siguiente apartado, entusiasmar, matemáticas. Empezamos con el conteo, que les explicamos a los papás que la sesión siempre comienza con el conteo. Ascendente y descendente. Después los problemas del día, orales. Y a continuación, la ficha o, en este caso, un vídeo que nosotras mismas hicimos. Son nuestras manos, donde les explicamos el inicio a la suma. Aprendemos a sumar. Y entonces, con plastilina, les vamos hablando. Y al final les recomendamos que lo hagan ellos con plastilina o con números, antes de hacer la ficha o demás. Y el siguiente apartado, en este caso, al ser miércoles, tocaba dibujar. Dibujo guiado. También una ficha que hemos elaborado. En este caso, podrían no imprimirla. Podrían tener esto en la pantalla y hacerlo en un folio normal. Que también se lo decíamos para que no imprimieran tanto. Y a continuación, en este caso, el reto semanal. Porque era la foto que nos tenían que mandar para el día del libro, que era para el jueves. Y entonces, os vamos a enseñar el jueves que el cambio que hay es el apartado de inglés. Martes y jueves les enviábamos inglés. Vocabulario del tema que teníamos en esa unidad. Canciones y también dibujos que les recomendábamos. Sencillos para que los entendieran bien. Que en este caso, utilizábamos mucho Peppa Pig. Que está súper adaptado para ellos. Y el reto. Reto conseguido. Y entonces, les enviamos como sorpresa las orlas. Con sus libros. Pinchando encima de ellos, leíamos el título del libro que nos recomendaban. Como podéis ver. Y la otra orla, las dos clases. Si volvemos para atrás, tienen otra sorpresa más esta semana. Que es un cuento contado por nosotras. Por cada tutora. Este es el de Salo. Y este es el mío. Les gustó mucho verlos. Y bueno, nada más. Tanto, bueno, tanto tres, cuatro como cinco. Enviábamos el panel, el mismo panel. Con las mismas rutinas. Todo es similar. Vamos a ver. Gracias.